hola cracks qué tal cómo están hoy les traigo todas las recompensas de la temporada 14 del pug movilite en unos pocos días saldrá esta nueva temporada esta nueva season 14 donde se van a reiniciar los rangos aclararles saldría a partir del 1 de abril 1 2 y como máximo 3 de abril en la temporada actual que es la temporada 13 del pug movilite culmina y termina a finales de este mes entonces todas estas recompensas son de la temporada 14 tanto el nivel oro lo que vas a tener nivel diamante lo que vas a obtener nivel haz lo que vas a obtener y obviamente el nivel conquistador además te voy a mostrar cómo se verán estas recompensas de la season 14 estás aquí en partida dentro de este vídeo que hay tal cual y vamos a ver qué tal cómo son las skin este sería el traje de nivel cuando completes digamos llegues a oro vas a obtener esta skin una vez que llegues a oro está súper bonita atrás dice ese 14 si son 14 está bonita plateada gris con blanco todo bonito o sea le queda bien en el personaje femenino tal cual para aquellos que no tienen dinero para el winner pass para aquellos que no le ponen dinero y no tienen para skin en el juego esta skin es totalmente gratis como siempre nos dan cada vez que se reinician los rangos ok a partir de abril se reinician los rangos y podrás rankear tranquilamente obtener estas recompensas como están viendo este sería la skin así se ve en partida como como sería la skin en el personaje como están viendo en el personaje femenino se ve súper súper bonito súper bien tal cual el vídeo original lo dejaré en la descripción para que vayas y lo veas de mejor manera créditos totales para si no me equivoco es jk gamer algo así jk gamer si jk gamer ahí está recordar suscribirte activar la campana, dar un buen me gusta a este video que es totalmente gratis y así apoyas al canal sobre todo y ante todo, dar un buen me gusta, un buen like o un buen pulgar arriba que no te cuesta nada prácticamente, una vez que llegues a diamante podrás obtener esta skin esta skin prácticamente gratis, ok, una skin de M24, wow, super chido en la anterior Season 13 nos dieron lo que es una skin de Augek ahora nos van a dar una skin de rifle francotirador M24 Stilling se llama, Stilling 14 entonces así se ve la skin super bonita, super bonita tipo gris, tipo plateada con negra, y ahí tiene un diseño en la parte principal, aquí un diseño ahí todo bonito aquí el paracaídas una vez llegues al rango de hasta el cual, ok siempre es así, traje, nivel oro skin de arma nivel diamante y skin de paracaídas nivel A ok y ahí se ve en partida como caes y luego como aterrizas el paracaídas wow, miren super super bonito lo que sí tiene como unos parlantes S14 está bien diseñada la skin del paracaídas así que está super bonito para que super bonita así se ve básicamente bien a detalle como está en partida en cámara lenta lo puso super chulo super bonito para que siendo sincero entonces está super guay super super nice sé que a ustedes les va a gustar sé que a la mayoría de ustedes les va a encantar este tipo de paracaídas por el diseño recordar que les traeré videos sobre todas las skin confirmadas del winner pass 35 y todas las filtraciones del winner pass 35 ok tal cual les voy a traer mañana en un video así que estén atentos al canal como siempre les digo así que recuerda crack suscribirte activar la campana dar un buen me gusta un buen like un buen pulgar arriba que es totalmente gratis y así apoyas al canal sobre todo y ante todo no te cuesta prácticamente nada crack así que bye bye cracks y os cuídense hehehe